Me parece que tuvimos un tiempo de respuesta de entre dos minutos y medio, tres minutos, a partir de que se lleva a cabo esta llamada 911, que fue hecha por los mismos despachadores que estaban viendo ahí el tema del ilícito. El número de unidades sí no lo traigo ahorita todavía, porque insisto, hubo una respuesta de todas las corporaciones policíacas, entonces será cuestión ya, en el transcurso del día lo veré con el comisario, sí, pues sí, tendremos que seguir reforzando el tema de seguridad. Hay una patrulla valida, efectivamente, hubo agresiones con arma de fuego, lo que el comisario me reporta es que los disparos que se ven en la patrulla, sobre todo en la parte frontal, fueron hechos por parte del elemento que iba manejando la patrulla y que iba respondiendo pues a la agresión, para repeler la agresión de la cual no fueron hacia ellos. Exactamente, fue al inverso, el elemento fue quien estaba repeliendo la agresión. Fueron disparos también realizados por parte del elemento desde el interior de la patrulla al exterior, repeliendo la agresión, cosa que me parece también muy importante, es decir, los elementos están capacitados para repeler este tipo de agresiones, estando el vehículo al movimiento, lo cual es importante también para su seguridad. Acudimos como primeros respondientes ahí al tema, en donde efectivamente se detecta unas personas que están llevando a cabo ahí un ilícito, lo cual desencadena ahí una persecución a lo que han estado dando cuenta, afortunadamente hubo una prácticamente respuesta inmediata de todas las unidades de seguridad pública en todos los niveles y bueno, se da este tema. Desafortunadamente no se logra recuperar el vehículo, pero sí el vehículo en donde estas personas o presuntos delincuentes, pues habían estado siguiendo este otro vehículo para despojarlo.